¡Hola! ¿Qué tal? Soy Andrea, candidata a reina de la Feria de Primavera Jerez 2012. Esta vez, el voto es por simpatía. Te pido tu apoyo en el único cómputo para la elección. Quiero ser la reina de la Feria. ¡Apóyame! ¡Dame tu voto! He participado en distintos eventos y concursos representando la belleza jerezana. Esta vez, tengo la oportunidad de competir por la corona para llegar a ser la reina de la Feria de Primavera Jerez 2012. ¡Yo soy Andrea! ¡Apóyame! ¡Dame tu voto! ¡Apóyame!